¿Qué pasa con los acosos policíacos? ¿Qué pasa con los acosos policíacos? Al joven se le sube una patrulla, ahí se le trata de sacar dinero, si no tiene empieza el viacrucis para toda la familia. ¿Qué pasa con los acosos policíacos? Porque la propia familia cuando, y esto fue producto de una investigación, a los 15, entre 15 y 19 años ya la mitad de los jóvenes, de las chicas y de los chicos habían dejado la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela también tiene lo suyo y funciona expulsando a los jóvenes por también desconocimiento de lo que es su situación familiar. Muchas veces se les ridiculiza por un lenguaje que usan, que es el lenguaje que se usa en su casa. Las personas cuando uno les entrevista, ¿por qué quieren que sus hijos sigan en la escuela? Dicen, señorita, porque quiero que aprendan a hablar. En esta sociedad, si no saben hablar, los maltrata. Quiero dejar entonces con que el mercado de trabajo es un asunto que también desborda al joven y sus intenciones, y ahí la propia familia muchas veces dice... La propia familia muchas veces lo que hace es decir, bueno, el varón tiene derecho a querer esperarse a buscar el trabajo de mecánico al que aspiran, pero sin haber recibido educación y no lo va a conseguir. En cambio, la niña de 13 años al servicio doméstico sin saber si es a lo que aspiran, pero las madres dicen, señoritas, que no podemos vivir de esta manera, necesito que alguien me apoye. Termino diciendo que simplemente si la situación de los jóvenes no cambia, tampoco van a cambiar esas propensiones que los llevan atropelladamente a, como los va causando el azar, a seguir una vida que no fue la vida que querían ni fue la vida que escogieron. Gracias. 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 Gracias.